¿Qué define a una buena trilogía? ¿Es que sus tres películas sean igual de buenas? ¿O con que una trascienda en la cultura ya estamos en territorio de trilogía clásica? Spider-Man 2, la película que dirigió Sam Raimi, es a la fecha una de las películas de superhéroes más icónicas de la historia. Y su carga emocional, creo yo, es superior a mucho de lo que hizo Marvel los siguientes 20 años. Pero, ¿diríamos que esto es una buena trilogía? Algo similar pasa con Shrek. Las primeras dos, clásicos indiscutibles. La tercera no es ni de cerca una mala película, pero tampoco es ni de cerca un monumento al cine como si lo son las primeras dos. Quizá la mejor trilogía de la historia es la del Señor de los Anillos, una entrega perfecta detrás de la otra, absolutamente premiada y éxito contundente en taquilla. Y sigue siendo referente de cómo hacer una buena película. Pero la trilogía completa se filmó de un jalón antes siquiera de sacar la primera película. Esta trilogía completa se concibió como una sola obra que se estrenó en tres bloques en varios años. Y sí son tres grandes películas, pero el esquema en que se hizo esto es una excepción. Yo quiero saber cómo se ve una buena trilogía que no nació como trilogía, sino como una buena película que después descubrió tenía más historias que contar. Y creo que se ve así. Kung Fu Panda estrenó en 2008 y recibió una buena respuesta de parte de la crítica y de la audiencia. En 2011 estrenó Kung Fu Panda 2, alcanzando prácticamente los mismos números que la 1. Y en 2016 salió Kung Fu Panda 3 que no ganó tanto en taquilla como las dos anteriores, pero sí recuperó de sobra su presupuesto y en cuanto a la crítica fue recibida así. Solo quiero que vean por un momento estos números. Sé que la crítica plasmada así no significa todo, pero vean esto. Ahora vean esto. Pensando nada más en lo constante que fue esta saga, voy a tratar de defender que Kung Fu Panda es mejor que El Padrino. El Po, El Padrino. Soy Javier Ibarreche y esto es Yo Te Lo Comparo. Sería injusto comparar dos historias aparentemente tan diferentes, pero creo que tienen más en común de lo que uno creería. Revisemos el viaje de sus protagonistas, Michael Corleone y Po. Michael es el hijo de Vito Corleone, el jefe de la familia Corleone de la mafia neoyorquina, que al inicio de su viaje es veterano de guerra, pretende ser abogado y va a ser el único miembro de su familia que persigue una ruta legal en la vida. Al inicio de su viaje, Po es un panda, hijo de un ganso, que trabaja en un restaurante de fideos y parece estar destinado a trabajar solo en eso por el resto de su vida. Ambos personajes tienen un camino trazado, que fue en buena medida elegido por alguien más y los tiene insatisfechos. Michael no es particularmente feliz sintiéndose fuera del negocio familiar y Po es el mayor fan de Kung Fu en el mundo, por supuesto que no quiere vender fideos el resto de su vida. El destino de estos personajes da un giro cuando son elegidos para una misión que los saca de su zona de confort y los mete de lleno en el mundo al que quieren entrar. Cuando Vito Corleone rechaza hacer negocios con Zolotzo, un narcotraficante del que absolutamente había que desconfiar, este orquesta un atentado contra la vida del propio Vito Corleone. Vito sobrevive al atentado de milagro, pero lo quieren rematar y es Michael quien lo protege en el hospital. Y luego de este tortuoso episodio, es Michael también quien queda a cargo de vengar el atentado matando a Zolotzo y al policía corrupto que lo estaba ayudando. No estamos hablando de ayudarle a la familia a lavar algo de dinero. No estamos hablando de testificar a favor de ellos. Michael le entra al negocio familiar haciéndole frente él solo a los soldados de Zolotzo y luego matando a un mafioso y a un policía. No gateó antes de caminar. Este cabrón se fue directo a correr. Del mismo modo, Poe, el día que el maestro Uwai elegiría al nuevo guerrero dragón, tiene un accidente con unos fuegos artificiales, termina interrumpiendo la ceremonia donde cinco guerreros experimentados mostraron sus mejores habilidades y es elegido personalmente por el gran maestro para ser el nuevo guerrero dragón. No se mete a clases de Kung Fu para principiantes, no le pide un autógrafo a sus héroes de este arte marcial, Poe pasa de ser vendedor de fideos a ser el guerrero dragón, a tener uno de los títulos más elevados en el mundo del Kung Fu. Poe y Michael, de la noche a la mañana, pasaron de transitar ese camino que alguien más les había elegido a meterse de un clavado al camino que realmente querían transitar, recibiendo mucha más responsabilidad de la que querían. Michael solo quería ser parte de la familia y ya le tocó matar dos veces. Poe quería aprender Kung Fu y ya le pasó por encima a sus héroes, de vendedor de fideos a guerrero dragón, del hermanito pequeño a pieza clave de los Corleone. Y vamos al principio de la historia. En ambas películas hay una amenaza latente que le corresponde al protagonista atender. En El Padrino, las otras familias criminales quieren quitarle su lugar a los Corleone, hacerse de su poder político y deshacerse de ellos. Y en Kung Fu Panda, Tai Long escapó de la cárcel y va directo al Valle de la Paz a reclamar el título de guerrero dragón. Curiosamente, Tai Long escapó gracias a que el maestro Shifu mandó un emisario a la cárcel y las familias van detrás de los Corleone porque Vito rechazó trabajar con su lotso. Pero el punto es, Poe y Michael deben lidiar con una amenaza que podría no solamente quitarles el cargo que ahora ocupan, sino también su vida. Y a lo largo de la película vemos a Poe aceptando que su destino es convertirse en el guerrero dragón y a Michael aceptar que su destino es ser el nuevo jefe de la mafia. Ninguno de los dos pretendía llegar así de lejos. Solo querían ser parte de ese mundo, pero el destino los quería de líderes y al final de la película eso es lo que se volvieron. Tenemos entonces una primera película que tiene que ver con entregarse al destino, con aceptar responsabilidad y con volverse un líder. Después de una fantástica primera entrega, para consolidarse como saga, le tiene que seguir una segunda parte mejor que la primera. Y eso es exactamente lo que pasó. Kung Fu Panda 2 y El Padrino 2. En estas secuelas no solamente se amplía el universo de la primera película, sino que nos vamos también a los orígenes del personaje. Y la historia que aquí se reparten Vito Corleone y Michael Corleone, en Kung Fu Panda la vive completita po solo. En El Padrino 2 vemos que años antes de los eventos de la primera película, Don Chichio mandó matar a una familia de la que solo sobrevivió un niño. Niño que se trepó a un barco, escapó a otro país y años más tarde se convirtió en Vito Corleone. Ya en Estados Unidos Vito trató de vivir una vida normal, pero en su vecindario estaba el culero de Don Fanucci, un mafioso cagapalos que atormentaba a la colonia y fue Vito quien se deshizo de él ganando así el respeto de su comunidad, se consolidó como líder y pudo eventualmente regresar a Sicilia donde cobró venganza por la muerte de su familia y acabó con la vida de Don Chichio. Pues en Kung Fu Panda 2 vemos que años antes de los eventos de la primera película Lord Shen mandó matar a una familia de la que solo sobrevivió un niño. Lo treparon a una carreta, escapó a otra región y años más tarde se convirtió en Po. Ya en El Valle de la Paz Po trató de vivir una vida normal, pero su valle lo amenazaba el culero de Tai Long, un guerrero canapalos que pretendía atormentar a todos y fue Po quien se deshizo de él ganando así el respeto de su comunidad, se consolidó como líder y pudo eventualmente regresar al lugar de donde vino donde cobró venganza por la muerte de su familia y le puso un alto a Lord Shen. Ah, y en ambas películas hay un villano que muere durante una secuencia que depende de la explosión de fuegos artificiales y se vive una traición de parte de un familiar pues resulta que el señor Pink nunca le dijo a Po que era adoptado y Fredo traicionó a Michael al casi casi venderlo a sus enemigos. Claramente hay diferencias. Vito Corleone persigue dos grandes villanos a Don Fanucci y a Don Chicho mientras que ambos son un mismo enemigo para Po en la forma de Lord Shen. Y Po nunca mata a su padre como Michael sí mata a Fredo pero aquí el punto es que lo que hacen brillantemente estas dos secuelas es que se avientan un viaje al pasado a los orígenes del personaje al origen de ese destino que se explora en la primera película y al mismo tiempo avanzan el viaje del personaje como líder de su comunidad debe aprender nuevas herramientas para conservar el lugar que ocupa la historia avanza hacia adelante y hacia atrás estas son buenas secuelas hasta este punto tenemos una gran película seguida de una extraordinaria segunda parte hasta aquí se perfilan dos grandes sagas pero estamos buscando la mejor trilogía y es justamente en la tercera parte donde la cosa se descarrila en ambas sagas la tercera película presenta una crisis de identidad para el protagonista Michael ya no es nada más un mafioso es también una figura política importante está también conectado con el poder religioso y en general quiere distanciarse de la violencia y del crimen que lo llevó al éxito en las primeras dos películas del mismo modo Po cuando por fin conoce a su padre biológico tiene una crisis de identidad es el guerrero dragón el defensor del valle pero también es un panda un miembro de una comunidad completamente alejada del kung fu y de lo que ha sido su vida en los últimos años la gran diferencia entre estas películas es el tono de la resolución de esa crisis mientras que Po consolida las partes de su identidad en una sola la crisis de Michael le termina costando la vida de su hija y termina muriendo completamente solo es decir final feliz final trágico pero más allá de la resolución es la forma de esta última película la que creo perjudica al padrino como trilogía la hija de Michael interpretada incómodamente por Sofía Coppola se junta con su primo el hijo perdido de Sonic Corleone y esta relación solo sirve para que Michael la desapruebe para que pueda ofrecerle a Vincent el puesto de jefe de la familia a cambio de que rompa ese vínculo y al final uno de tantos enemigos que ha acumulado Michael le trata de matar pero en medio del caos la que termina muriendo es su hija esa pérdida de la hija al final de la película tiene sentido como lección final para Michael sembró violencia cosechó violencia y le costó a su familia pero lo que ocurre en medio la gloriosa actuación de Pacino rescata esta película que por lo demás se siente perdón hecha de parches se siente que fue más una idea de complacer al público con una película más porque buena parte de lo que ocurre incluyendo los personajes que se integran se sienten como vehículos de la historia de Michael y no como personajes en sí mismos en cambio Kung Fu Panda 3 a mi parecer es un fantástico cierre para el viaje de Poe porque su viaje desde la primera película tiene que ver con averiguar quién carajos es en la primera aprende que es el guerrero dragón en la segunda aprende de dónde viene es en la tercera que aprende la lección que parecía más fácil pero que resultó la más difícil que además de guerrero es un panda suena como algo bien pendejo pero no lo es es un descubrimiento importante para él tiene que aprender a ser maestro de sus compañeros pero se distrae reconectando con su familia biológica cree que en el proceso va a aprender la técnica que necesita para derrotar a un villano que viene directo del mundo de los espíritus está atendiendo tres cosas a la vez a su familia su Kung Fu y su misión de volverse maestro y en el proceso resuelve las tres en una sola descubre que ser maestro implica hacer florecer las cualidades que su alumno ya traía usa eso para entrenar a su comunidad de pandas a que aprovechen sus peculiares habilidades habilidades que vimos desde el inicio nada sale de la nada para derrotar a los zombies de Kai usa su mejor técnica para mandarse a él mismo con su rival al mundo de los espíritus y desde afuera sus amigos y familia le salvan la vida usando lo que aprendieron de él como maestro es un cierre brutal porque cada parte del camino está justificada cierra el viaje que inició en la primera película y es por sí sola una sólida entrega de la saga que funciona como su propia historia antes de que alguien se tome esto más en serio de lo que es porque el internet así funciona tengo que aclarar esto bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que Kung Fu Panda la película sea mejor película que el padrino pero sí estoy diciendo que como trilogía esta es más consistente y cierra de manera más orgánica que esta otra yo francamente prefiero colgar esto en mi pared que esto otro el padrino 3 no es mala pero se queda muy corta frente a las otras dos Kung Fu Panda 3 puede no ser la mejor de la trilogía pero aterriza una historia como debía aterrizar el final de una película no tiene que ser la mejor escena tiene que acabar con sentido así con una trilogía la última no tiene que ser la mejor tiene que cerrar con sentido a pesar de su tercera película el padrino es y seguirá siendo un clásico indiscutible no la van a sacar nunca de estas listas de mejores películas de la historia quizá incluso trasciende la categoría de trilogía porque en esas listas está la 1 está la 2 no está la 3 pero no hay pedo con las primeras 2 es más que suficiente el legado de Kung Fu Panda en cambio ese puede peligrar porque después de un cierre contundente sale una cuarta película que le da otro cierre a la historia que retira a Po de su lugar como guerrero dragón que carece de los personajes originales que lo lleva fuera de su comunidad panda le están agregando un final al final y la respuesta no ha sido mala pero tampoco parece estar a la altura de la trilogía un poco como con Toy Story que para muchos acabó brillantemente en la 3 mientras que otros celebraron lo que consideraron una necesaria cuarta parte película que por cierto le quitó a Oscar a Klaus pero en fin mejor o peor trilogía eso claramente es un tema subjetivo yo defiendo a Kung Fu Panda porque celebro cuando una historia saca 3 buenos episodios que valen la pena y así como sigo creyendo que Toy Story es una gran trilogía Kung Fu Panda también lo es independientemente de su cuarta parte quizá aquí la lección es retirarte mientras vas ganando a veces ni siquiera es capricho de los creadores a veces creen que el público exige más de una historia pero quizá deberían dejarnos al público con hambre como lo hizo Seinfeld que le ofrecieron una décima temporada el público pedía una décima temporada y Jerry Seinfeld dijo Nel nos quedamos con 9 y 30 años más tarde sigue siendo una serie valiosa a lo que voy es a que es importante no dejarte llevar por lo que crees que el público quiere y saber cuándo darle fin a tu historia Poe tuvo que aprender a retirarse en la cuarta película quizá tendría que haberlo hecho antes Michael Corleone definitivamente tendría que haberse retirado antes y creo que lo sabía ¿dónde fue que nos lo dijo? ah es verdad gracias por ver un video más de Yo te lo comparo no se olviden darle like al video suscribirse al canal activar notificaciones básicamente interactúen con todos los botones que ven aquí alrededor y particularmente recomiendo que vean el último video de Yo te lo comparo donde hablé de Oppenheimer contra Godzilla Minus One desde que grabé ese video hasta este momento ambas películas ya ganaron al menos un Oscar así que a revisarlo ¡Gracias! ¡Gracias!